muy buenas en el vídeo anterior visitamos las habitaciones de todos los habitantes de la torre continúo con el capítulo 5 y último de waterfall prisoner llamado jardines y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita epílogo y por qué están mis maletas aquí una vez se escapa si se escapa nadie te prepara las paletas para irte te has escapado nada 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 ay mira pues quería que era la última aquí hay que usar algo una de las llaves lo único que tengo son llaves la pluma para escribir la pluma para escribir es lo único que se me ocurre porque las demás llaves no tienen sentido pero la pluma sí y va a escribir algo anda mira tú se abre la puerta por escribir algo que escrito mediante esta carta y lo tacha con el fin de de devolver los favores que algunos de los residentes de la torre waterfall me otorgaron en el pasado hoy estoy aquí con la intención de convertirme en un nuevo miembro de la torre me gustaría solicitar el recientemente vacante puesto de esc lo tacha es mi deseo brindar asistencia a quien asuma el papel de escribir a dedicándome a sus obligaciones y cuando lo consideren oportuno tomar su lugar he renunciado a mi identidad anterior y he cortado todos los lazos con el mundo exterior a partir de este momento todos mis esfuerzos estarán dedicados al bienestar de cada habitante de la torre o sea se escapa pero luego vuelve vuelve para intentar para bueno para hacer lo que hizo el anterior escritor o el anterior como lo llama aquí describa el anterior escriba que lo que hace es ayudar a la gente a escapar de la torre y como el anterior escriba ya no está pues él quiere volver a la torre para para ayudar a los demás a escapar pero entonces si vuelvo ya no está lloviendo porque hace un momento estaba lloviendo ya no no si vuelvo no pasa nada hay que salir por ahí esta es la puerta de la torre para entrar la entrada de la torre no es para salir no se escapa vuelve otra vez y aquí termina la verdad que me ha gustado me ha gustado mucho el juego pero es el juego más complicado al que me he enfrentado es muy complicado si hay una segunda parte espero que no sea tan difícil como este porque he tardado he tardado en terminarlo pero me ha gustado me ha gustado mucho está muy bien y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.